¡Eso es Chavo! ¡Eso es con huevo! ¡Que le puedes echar todo sin gluten! Esto parece arroz normal ¡Exacto! Pero... ¿Le puedes echar chamoy? ¿Le puedes echar crema? ¡Incluso leche! A ver... ¡Compra ya tu arroz con huevito! ¡Que le puedes echar todo sin que sepa mal! ¡Chavos! ¡Hello chicos! ¡Volví! Así que a Cristian nos... ¡Hey! ¡Hey! ¡Dice! Entro y arroces con huevo Sí, arroces con huevo ¡Chicos! Por si alguno... Alguien me conoce Me va a conocer mejor con la... A ver... Me va a conocer mejor por esto ¡Hola! Soy Kermi la rana Es por lo que me van a conocer algunos Porque estuve un ratito en Omegle Y chicos Encontré muchas cosas increíbles Bueno, muchas Pero encontré personas increíbles Y... Ya me conoces ¿Estabas en Omegle, no? Si eres ese, ¿no? Ok, estaba en Omegle ¿Me haces eso, Jajajajos, bro? ¿Cómo estás? Soy yo ¿Qué eres tú? Sí, bueno Estás ya en el canal ¿Cómo estás? A ver... Sí, estoy en Omegle Así que Chicos, me recomendaron ese hermoso Mundo de Omegle Increíblemente Bueno Chicos, les voy a pasar el link En la descripción Para que se puedan meter al directo ¿Ok? Buenas noches, Alucar ¿Cómo estás? Lo siento por hacerlo de noche Pero ya casi va a ser mi cumpleaños Y pues A ver Información Ah, espérense Tengo que Invitar Copiar Y si se oyen panderos Es porque Alguien En Omegle Puros picos No sé qué es eso Pero bueno No lo voy a tomar Ni como un cumplido Ni como algo malo ¿Vale? Entonces A ver Vamos a ponerlo En la descripción Chiquillos Chiquillas Chiquillos Ok Descripción Vamos a poner Ya estoy en la descripción Solo voy a poner el link Para que se unan A StreamYard Y si quieren salir En el video Vale, chicos Ya está el link En la descripción Dice Normal Saludos Dice Dice Hola Ian No, no, no Es mentira, bro ¿Cómo estás? Ok Chicos, ahí está Cristian Cristian Dice ¿Qué onda? Ok Y Dice Ian Qué bueno que estás aquí Es Es bueno que estés aquí conmigo Nicolás Ah, ¿por qué directo tarde? Acá en mi país Son las 12 de la noche Lo sé Pero ya casi va a ser mi cumpleaños Ya que son las 12 En Sí Claro Bueno Chicos Un mensaje de nuestro patrocinador Ya que andamos de buenas Oye, ¿qué estás comiendo? Arroz con pollo No, 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 no Debes comer Arroz De yelmo Con huevito El reloj Lo marca así Ya, ¿no te quieres? Ay, Dios mío Ok Ahí está nuestro patrocinador Hay que ver el yelmo No importa Qué hora sea Eso Ok Chicos Vamos a esperar A que alguien se una Ya saben En la descripción Así que Vamos a intentar A ver Dice ¿Qué pasa? Soy el que te encontraste En Omegle Sí, tengo muchos Hice muchos amigos En Omegle Sí, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí Estamos Haciendo un especial Porque ya casi voy a cumplir año Chicos Falta Tal vez uno No sé ¿Qué hora son allá con ustedes? Escríbanlo ahí Y si quieren hacer preguntas Pueden hacerlo A ver Ian Qué bueno que estás aquí A ver Hola Ian Happy birthday Dice Buenas noches Ahora me voy a dormir Buenas noches Nicolás Sorry para despertarte Dice Concuerdo con Concuerdo con Cristian Sí Así que va a ser tu cumple Sí, va a ser mi cumple Yo cumplí 27 Ala Estás grande Sí Ya va a ser mi cumple Y Vamos a pasarlo Al máximo Chicos Así que Pondré un video De nuestra amiga ¿Cómo se llama? Is él Para que lo vean Es Tiene que ver el video Hace buenos videos Ok Ah ya sí Sí, sí, sí Sí te conozco Tus felicidades Yelmo Gracias amigo Sí, sí me acuerdo De ti Sí me acuerdo Mira Aquí tengo a Kermit De hecho No No lo he Tiro todavía Apenas A ver Hola chicos Soy Kermit la rana Un video para verlo Oh Chicos A ver Is él Ah no te preocupes Is él Tú sabes que aquí estás Como nuestro Con nuestra buena amiga Dice felicidades bro Gracias amigo Dice Montoya y abriel Hola ¿Cómo estás? Is él Mesa Sí El mejor Gracias amigo Y pues Estamos esperando Que ya casi se notó ¿Sí? No sé Ah pues Les dije Pónganme ahí En la En los comentarios Que horas son Allá donde ustedes son Y pues para ver Como a qué horas Ya ¿Vale? Vale Aquí los espero Mientras vamos a otro Mensaje de nuestro Patrocinador Oye ¿Eh? ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo ¡No comas! Debes comer El arroz De Yelmo Patente en trámite El arroz De Yelmo Patente en trámite Alucard ¿Quién es Alucard? Alucard es este amigo Que ves aquí Es muy chido A ver ¿Quién es Alucard? Hola Hola ¿Cómo se llama? En CDMX Ah En CDMX A las 10 Ok Aquí conmigo son las 8 Dieciséis Ahí será un poquito Solo arroz De Yelmo Así Arroz con huevito Que sería así En unción Arroz con huevito Así que vamos a poner A ver Acá tenemos otro ¿Qué onda? Dice Pablo Pablo y Gloria ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Qué bueno que Decidiste venirte al directo Dice ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? El que no come arroz De Yelmo A la cárcel Dice Sí, chicos A la cárcel Sí fui yo Sí fui yo Dice Ok, chicos Les voy a poner El último comercial De Yelmo Digo De ¿Cómo se llaman? Ah, no Hola, amigo Hola, amigo Hola ¿Ya probaste el arroz Yelmo? Eh, no No, no me gusta Ah, no ¿Y ahora? Sí Cómo lo maltratan Al pobre peluche Creo que acá hay otro No sé si ya lo habían visto Pero lo vamos a poner otra vez Oye, ¿qué estás comiendo? Arroz con pollo No, no, no Debes comer Arroz De Yelmo Con huevito El reloj Lo marca así Ya, ¿no te quieres? Ay, Dios mío Chicos, es que pagué tantito Mi micrófono Porque Está bien piola el arroz De Yelmo Sí, sabe bien rico Chicos Les voy a sacar Ay, no está No es maltrato Esa es Chicos Ok, chicos No es una Ok, chicos Vamos a esperar un Rato más Chicos Aquí Ya son los 8.19 Vamos a Poderlo lograr Chicos Quédense despiertos Conmigo Que todavía No nos vamos Uy Ok Un día para caminar Y no hacer nada Y pues sí Caminar ¿Qué estás haciendo Allá arriba, Micaelo? Ajá Vamos A descubrir ¿Qué pasa si Me aviento del techo? Vaya, antes pensaba Que no tenías Que Que tenías la mitad del cerebro Pero ahora me doy cuenta Que no tienes ni la mitad del cerebro Voy para allá Demasiado tarde Ya me voy a aventar No Gracias por hacerme partícipe de esto De nada Quítate de encima Ya me voy para adentro A seguir intentando volar Bueno, a mí no me voy a comer mis galletas Freddy ¿Te estás comiendo mis galletas? No, no, no Claro que no ¿Sabes qué? Mejor voy a ver un video Uy Odio Los Anuncio Más anuncios todavía Para variar A ver La gente de ahorita Ya no hace videos mejores Mira este canal No tiene ni siquiera Una pizca ¿Cómo se llama eso? Una pizca de creatividad Bueno Me despido chicos Desde aquí Bye Dice the same Ok chicos Estoy leyendo el chat Primo Y dice Tú bro Ya vas a ser mi canal favorito Ay que bonito Es el canal favorito De alguien Así que Estamos esperando Ok Otro Ok chicos Estamos Esperando Ya casi Ya casi No nos desesperemos Todo va a pasar A su tiempo Pero pues Ya estamos un poquito Más adelantados nosotros Le ganamos Buenas Buenas ¿Cómo estás? Bien Bien A ver chicos Les voy a sacar a Kermit la rana Para que les hable ¿Quieren hablar con Kermit la rana? ¿Quién? Sí Sí Vale Todos Hola ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Eh Hablando con Kermit Oh Qué bien A ver Chicos Transmitiría por Omegle Pero no sé cómo Así que Bueno Vamos a Siu Dice Gabriel Gabriel Montoya Molina Gabriel Siu Como el bicho Acostado Ah Andas acostado Ya entendí A ver Vamos a ver Qué dice el chat privado Dice XD A ver chicos Sigo Ahí está bien ¿Qué quieren que les cuente? Les puedo contar lo que sea Solo Si quieren ponganlo en los comentarios Y O Yo les O Ustedes pregúntenme por aquí Los que De ustedes Tres que están aquí Pregúntenme Yo les respondo Lo que sea Ah vale Ya Hay dos comentarios aquí Chat privado Chat privado Eh Dice Ok Acostado Nomás dice Chicos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta inexplicable que tengan? Yo se las respondo Cuenta Cuenta cuando fuiste al campamento ¿Cuál campamento? A ver Yo no sé cuál campamento A ver Cuenta cuál campamento Vamos a ver No sé Nunca he ido a un campamento Así que Story time Sí Vamos a hacer un story time Así que A ver ¿De qué quieren que les cuente? A ver Chicos Ustedes tres que están aquí ¿Me pueden decir algo Que les quieran Quieren que me cuente Cómo se creó el canal O algo así? Es una Era de ¿De qué? ¿De qué? Ah sí No se me ocurre nada Ok Chicos En lo que están aquí No quiero que se me aburran Así que Les voy a contar La historia del canal ¿Qué dicen? ¿Se oye bien? Sí Sí Ok Vale Vamos a Primero ¿Cómo fue la Iniciativa Yelmo? ¿Cómo fue la iniciativa Yelmo? Fíjate Lo que me da risa Es que también Hay un Yelmo verso O sea Sí Tengo un cómic por ahí Hecho De Yelmo Y pues La iniciativa Yelmo Un día Como día cualquiera Estaba fuera de mi casa Y al lado Estaban vendiendo un elmo De esos De Plaza Sésamo Y pues Ustedes saben Me encantan los títeres Está claro Así que Yo fui Y me encontré A Elmo También estaba Un cookie monster O monstruo Con galletas Como lo conozcan Ahí estaba Total Yo lo quería Lo tuve Y luego decía ¿Cómo le pongo a mi canal? Existía un telmo Y no existía un yelmo O sea Existían muchas cosas Pero No existía ningún yelmo Dije Un yelmo estaría bien Y si saben ¿Cuáles son esos? Son de los que se ponían Los romanos Y todo eso Bueno En fin Así empezó el canal Les voy a contar Casi todo Una carita Ok Entonces Cuando ya tenía Casi como los Treinta Hice mi primera Colaboración No, no, no Los treinta No Fueron como a los Veinti ¿Por qué no existe el monstruo Come galletas Come arroces de yelmo? Lo voy a inventar Fíjate Es una buena idea Aunque Un youtuber me diría Le copiaste a Cookie Monster Y todo eso Pero bueno Acepto sus críticas Así que Sí, voy a hacer un Come arroces de yelmo Ok Sigo con la historia Yo estaba Pues Así Todo feliz Y de pronto Descubro El mágico mundo De Meat Es Ah, no No, no es Meat No es Meat Es Angoots Por ahí se puede chatear Y todo eso Así que Conseguí un amigo Mi primer amigo Que fue ¿Cómo se llama? Puerco Pollo Y Ah, no Fue Echevo Echevo Un canal Súper increíble Se los recomiendo Es increíble Fue el Primero que Con el que hablé Primer youtuber Con el que hablé Bueno Que sea famoso Esperen tantito Vamos a Buscado en En supermercado Me gusta esto también Sí Ahora sí Sigo con la historia Bueno ¿En qué En qué me quedé? Alguien me podría resumir Porque me Me entretuve con algo En ¿Cuál fue tu primer amigo Que hiciste Poco Pollo Y luego Dejiste otro Ah, vale, vale Estaba con El youtuber Echevo Y luego De el youtuber Echevo Conocí A Uno que se llama Porco Pollo Bueno Ya lo conocen Ese canal Bueno Algunos que son nuevos Tal vez no lo conozcan Pero Está chido Está bonito Les va a gustar A mí me gustó Ok Suscríbanse a su canal Si quieren Y pues Lo conocí Hasta ahorita Todavía tengo contacto Con el Con Echevo Ya no Porque Algunos problemas Y pues Estaba ¿Cómo es? Ay Se me olvida La primera colaboración Fue Una Donde Estuve En un video Muy corto Un poquito corto Estuve con ¿Cómo se llamaba ese? Ah Bueno Con Puerco Pollo Pero Estuve con un títere Se llama Gonzo No sé si lo conozcan Bueno Con él estuve Ahorita si lo encuentro Lo voy a subir ¿Vale? Y Pues Así fue la historia De cómo Conocí al Al Puerco Pollo Y también Cómo pude hacer Una colaboración Con otro youtuber De luego Estuvo Echevo Que cantó la canción De Rainbow Rainbow Connection No sé si la conozcan Es Increíble Él la cantó Completa con la voz De Kermit Yo no puedo hacer Mucho bien La voz de Kermit Pero Está Está bueno Así que Ah A ver ¿Dónde está? Aquí Así que Estuve ¿Cómo se dice? Estuve ahí grabando Aquí está el video Así que ahí Vamos a esperar Que suceda Ok Un comentario Dice Carita Sí Y pues Estuve Ahorita les voy a mostrar El video Espero no estén aburridos Eso es lo que espero Y ¿Qué más? Ah Se me van olvidando Las cosas Parece que sufro De memoria De corto plazo Algo así No es cierto Dice Rosary ¿Qué ganas de que hay un meteorito en sus casas? Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Otro youtuber Medio daño de explicación Ay Chale Lo siento Sí Angoats Sí Angoats Ah ¿Por qué? Bueno Rosamaría No sé qué Pero bueno Estuve ahí Y ahorita que se suba el video Ya casi está por subirse Ahí está Estamos aquí Haciendo Las entrevistas Por el nuevo presentador De Teletremen Después de que Tulio se fuera Porque me metí mil de coca Hola Hola Siguiente Hola Soy Conso Y quiero participar Para ser el nuevo conductor De esta ¿Qué era? Bueno No importa Sí Les voy a decir Mis Potenciales Sé lavar Sé cocinar Sé lavar ropa Pero hay algo que no soporto Y es A los conejos Y más Si son rojos Con cara de virolos Los odio Los odio Con esos requisitos Yo participo Siguiente Siguiente Pasa en el siguiente Ese tipo me cayó Hola Méteme si me exparto Los dientes Juanín Mételo 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 Dime ¿Para qué quieres trabajar aquí? Ey amigo Ey Hola ¿Cómo ¿Cómo entraste a mi casa? Juanín Sabe demasiado Yo sabes Qué hacer Sí Juan Carlos Ya sé qué hacer Pica Pica Siguiente Siguiente Eres perfecto Pero ni siquiera he dicho nada Contratado Mi amigo Muchas gracias Pues Ese fue El primer Colaboración Oh ya se nos fue alguien Bueno Ese fue La primera colaboración Que hice Ya se nos está llenando La gente Ya sé No soy muy entretenido Pero Bueno De todos modos Más al rato voy a hacer un makely Le encantó el video Ok Chicos Creo que Tal vez lo tenga que detener aquí Más al rato Tal vez pueda seguir Si quieren No sé Ustedes díganme ¿Ya tienen sueño? Díganme ¿En serio? O si ya tienen No Yo no ¿No? Pero los demás Ustedes En los comentarios Díganme Pero bueno En fin Ese Un invitado Ian Se fue Fue Ian Ah ok Ya llegó Ya llegó Ian Bueno Ian Qué bueno que estás otra vez con nosotros Bueno Y pues Así estuvo la cosa Ese fue Yo tampoco Dice Ok Tenemos otro invitado Que es Oh no Me va a regañar Poco Pollo Yo no entero Noticia ¿Cuál? Estás utilizando mis videos Ya sabía que me iba a hacer engaño No Te estoy haciendo promoción Que es otra cosa Pero bueno No lo vuelvo a sacar Conocí el mundo Saluda a las personas Que están en el directo Tú Poco Pollo Buenas tardes ¿Cómo les va? Bien Hola Poco Pollo ¿Por qué escucho una canción del Friday Night Pumpkin? ¿Te gusta? No lo sé A mí me encanta Otra polémica No, no, no Es otra polémica Y bien que te uniste ¿Verdad? Poco Pollo ¿Estabas viendo el directo? Ya lo estaba viendo Vale Entonces qué bueno que ya estás aquí Cuenta cómo fue La vez que me conociste No digas nada Que no sea verdad Porque si no te voy a callar A ver En primer lugar Estaba normal Ahí tranquilo En mi casa Jugando en el Xbox 360 Sí Muy bonito Y de repente me llega una notificación ¡Ay güey! Me encantan tus videos Obviamente ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Groserías no! ¡Groserías no! ¡Family Friendly! Ya te dije Güey, no es una grosería Yo no digo grosería Ok Fue incómodo Bórralo de tu mente Tú lo sabes Yo lo sé Todo bueno Vale Sigue A ver Entonces me dice ¡Ay! Pues me gustan tus videos Y dije ¡Ah, chido! Y después En el siguiente video Me volvió a mandar comentario Y me volvió a mandar comentario Hasta que dije ¿Quién es Yelmo? Y pues Yelmo Pues ya vi el canal de Yelmo Empezamos a practicar por YouTube Luego hicimos una video llevada en It Me presentó que era Angus Ya que yo ni siquiera tenía ideas De que eso existía Y pues Hablamos y ya Fin Historia muy corta Pero muy Muy significativa Sí, es 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 Increíble Bueno Echevo no pudo estar con nosotros Porque no Dijo que porque no Así que Bueno Em Estábamos ¿Qué estábamos? Em Ah, sí Pues lo conocí Me encantaron sus videos Lo vi por un video De Chevo Así que Luego conocerán su canal Más luego ¿Eh? Otra idea Alguien Yelmo Puerco Pollo Ah, bueno Chicos Dijo ¿Y cómo se llama el canal de Puerco Pollo? No puede ser, en serio Se llama Puerco Pollo Me llamo Pepe el Mago ¿Tú no me miras Pepe el Mago? Claro que sí El Pepauri Nunca lo he visto enojarte Bueno No, no, no Nos estamos Porque CIS Bueno, nos estamos saliendo del tema CIS Vale Chicos En la transmisión Podrían ponerme un CIS Por favor Necesito ese CIS Esperen chicos Y pongan el CIS ¿Ya se venía o qué? ¿Qué? Vale Están poniendo CIS Y CEL Que bueno Que pusiste CIS Y esperaba que tuvieras que CIS Noces Dice Nos Pusieron Bueno Entonces ese CIS Es que me están oyendo Ok ¿Quién se fue? Puerco Pollo En serio Hola Soy CIS Y esto es Una llamada Con yermo En serio Sí Bueno chicos Seguimos en el Ok Vamos a tomar un rescanso Un rescanso Iba a decir reseso Pero lo puse con descanso Así que vamos a tomar un rescanso Vamos a decirle rescanso Ya Ya se inventó Yo lo inventé Patente en trámite Vamos a tomar un rescanso Para Que vayan a tomar agua Comer algo Y pues así Ok chicos Y el señor Como pongas uno de mis videos Te parto la boca ¿Eh? Ah no Ok Como vamos a ver un video Que en el canal cristiano Entiende Vamos a ver un video De Puerco Pollo Maldita No muestra Yelmo No muestres videos Que Que aún no he subido a youtube Por favor Por favor Yelmo Que se hagas información confidencial Y si lo muestras Te voy a tener que matar Y canal cristiano Entiende Necesitaría Descargarlo Bob Esponja No puedo ponerlo Pero voy a intentar descargarlo Con todas mis canas Para en el próximo video Ponerlo ¿Vale? Chicos ¿Qué hora son allá con ustedes? 10.37 Pensaba que iban a ser las dos Pero bueno Todavía no son las doce Pongan uno mío Es que necesito descargarlos Chicos ¿Con ustedes qué hora son? ¿Alguien me puede decir? Yelmo 10.37 10.37 Acá son 10.37 Vale Vale 10.37 10.38 Dice 10.38 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale Chicos Vamos a Tomar un descanso Vamos a Voy a cortar el directo Para meterme un rato Omegle Son 18 minutos Vale Sí, Omegle Omegle Vamos a Omegle Yelmo Un palito para la derecha Y un palito para la izquierda ¿Eh? A mí me encanta Omegle Es más Hace poco había hecho una llamada a Omegle No No Saben Me pasó algo horrible Déjenme les cuento Chicos Estaba apenas Salí en un canal Creo que era de Twitch Sí Salí en un canal Y los chicos Eran chilenos No me dijeron el nombre Porque pues no me acuerdo Voy a Omegle Encontrarme Ok, espera Todavía no voy Cuando ya termine Ya es porque voy a estar en Omegle Chicos Estaba en el video Salí con Kermit Pero lo malo Fue Que la laptop Se me descargó Cuando Iba a sacar A Cancetín con Rombosman Porque me lo habían pedido Y No Me No Me desespero A mí lo que me desespero Es que se vio mi cara En medio Y me tomaron la foto Cuando se vio mi cara Ah, chales Fíjate Estaba con una persona Muy Una persona No Luego te la cuento Al privado A ti Pero luego se las cuento Chicos Ok Voy a finalizar el directo Voy a meterme un ratito A Omegle Y ustedes Ahí quedan, ¿no? Vuelven para Te veo en Omegle Si es que te encuentro ¿Eh? Te veo en Omegle Si es que te encuentro, Yermo Vale Te voy a buscar Voy a estar con Kermit La rana, ¿eh? Ok Yo voy a estar con mi colote Adiós Vale Yo normal Bye Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.